Yo llegué a gobierno siendo una vigilante muy comprometida. Me di a conocer y toqué puerto. Un funcionario de Derechos Humanos se acercó a mí. Le conté algo de mi historia. Le digo, oye, ¿por qué no ingresas a diálogo social? Sí, yo tengo la experiencia, las ganas, la actitud, pero entonces yo siempre pienso que estas cosas se manejan como en la rosca. Él me dijo, no, arriesgues. Finalmente me arriesgué. Estuve en la línea de protesta. Las personas han aprendido a tener otro lenguaje a través de nosotros. Siento que el arte puede solucionar conflictos en la calle. Es una manera de acercarse. Vengo de ser artista callejera de la séptima. Vine a mi sonido y me puse a bailar todo lo que sabía. Champete. No importaba el ritmo y hasta los mismos habitantes de calle. Aprendí a manejarlos porque ellos muchas veces son personas que nadie escucha. Para mí, que vean esta chaqueta blanca y digan, no me va a imponer, no me va a gritar, no me va a agredir. Es una gestora que escucha, que analiza y me puede ayudar. Para mí es un honor. Lo más crítico que ha sido en mi experiencia en diálogo social fue el día en el que tuve una asignación para un operativo, San Bernardo. Trajeron un camión y dijeron quiénes se quieren ir. Yo me sentía como en un mundo de zombies. Y todos decían, no, ya estoy aquí, ya no quiero salir. Una persona que era boxeadora venía de caer y por una decepción amorosa, esa mujer cayó ahí. La ayudamos y yo le dije, levantes. Es una mujer valiosa. Y logré sensibilizar y logramos sacar a dos personas. En la ganancia más grande, es un honor que diálogo social me haga ser una mejor persona todos los días de mi vida. Gracias. 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 Gracias.